Admirose un portugués de Nicolás Fernández de Moratín Recitado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar Asombrose un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supiesen hablar francés Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho Que para hablar en gabacho un hidalgo en Portugal llega a viejo y lo habla mal Y aquí lo parla un muchacho Gracias por ver el video